¡Grabando! En esta cápsula del PicaSex te traemos al monstruo del chancro Esto y muchísimo más en tu noticiero Pica Porque estar informado es más importante que estar perfumado Con Pica somos parte del movimiento Vuela Libre en contra de una violencia sexual comercial Vamos a conocer a una chica genial Ella es voluntaria de este movimiento ¿Qué hace? Vamos a ver Hola Pica, mi nombre es Mariela Portugal Soy parte de la campaña Vuela Libre Nace a través de esta necesidad de hablar sobre violencia sexual comercial Porque muchos no nos damos cuenta de que muchas niñas, adolescentes y jóvenes Son víctimas de todo lo que es las violaciones, la violencia sexual Vuela Libre está trabajando a través del arte Hacer esta propuesta de que podemos hablar sobre esta temática a través de los murales Se ha trabajado en los colegios con la pintura, con el graffiti Estamos viendo que a través de un mural puede representar el hecho de que existen muchos anuncios de trabajo Que son muy fáciles y que son una manera de captar a los niños, a las niñas Una manera de captar a una chica o a un adolescente es de la siguiente manera como podemos ver en el mural Por ejemplo, te preguntan, hola, ¿quién eres? Y es un extraño y a veces hasta te dice, hola, ¿eres Juan, verdad? Y uno como no lo conoce le dicen, no, yo soy Pedro Entonces, de esa manera, un extraño, un tratante o un proxeneta se acerca a un adolescente Llegando a eso de, hola, ¿cómo estás? Entonces es importante que los jóvenes y los adolescentes y los niños no les respondamos a un extraño Le estás abriendo una puerta a una posible cuestión, a un posible problema de trato y tráfico Que va a derivar a una violencia sexual comercial Recuerdo que una vez leí en un periódico, porque hablar sobre el tema de violencia sexual comercial Es algo que te cambia la vida Recordaba como un adolescente contaba su experiencia de ser víctima de todo este problema Y no es fácil, por ejemplo, cuando un adolescente llega a este lugar que realmente es horrible La gente que te capta, la gente que te intercede, que te hace esta violencia Conoce a tu familia y es difícil salir Porque te chantajean con el hecho de que van a lastimar a tus hermanos o a tu mamá Y cuando un adolescente está en este lugar, realmente se siente entre la espada y la pared Es importante que como niños, como adolescentes, como jóvenes, nos demos cuenta de que esta realidad nos puede pasar De que hay amigos, amigas a quienes ya les ha pasado Y que callarlo no es la solución Hay que denunciarlo Y si a veces las autoridades o las instancias no nos hacen caso Lo único que podemos hacer es prevenir Violencia sexual comercial es un tema que no nos vamos a cansar nunca de tocar Con PICA y no solo desde el punto de vista de las víctimas Sino de todos de los que queremos cambiar esto Instituciones, voluntarios Si tú tienes algo que decir, contarnos, denunciar Escribe a www.pica.com.bo y vuela libre ¿Te acuerdas de la competencia para saber cuáles son las 7 ciudades más maravillosas del mundo? Bueno, pues te contamos que la ciudad de La Paz está entre las 21 ciudades más bellas del mundo Y solo faltan dos etapas para conocer a las 7 últimas que ganarán este concurso La siguiente etapa será el 7 de octubre Así que todos a votar por nuestra amada ciudad de La Paz En el portal www.news7wonders.com Israel inició un bombardeo contra la franja de Gaza Sí, así como lo estás escuchando Y ha causado la muerte de 11 personas y más de 40 heridos El ejército de Israel dice que desde Gaza se lanzaron 130 cohetes contra Israel Y han comenzado la operación Margen Protector Para derribar edificios militares y buques de guerra en Gaza No todo en la vida es fútbol, no todo lo que gira son pelotas Sino también ruedas Estuvimos con Pica en el Campeonato Nacional de Bicicross Vamos a ver Vinimos a este nacional para ganar trofeos y hacer un mejor puesto Tengo 10 años en la categoría 10 años corro Vengo de Oruro Está bien, lindo Un gran trofeo para mí venir a este nacional Para intentar salir campeón nacional este año Y los años más que vienen Tengo varios amigos como Alejandro El Sergio Pascual El Ramón Cortés El Bicicross es un deporte muy divertido También te enseñan varias cosas Y te enseñan a saltar Yo tengo muchos trofeos en mi casa Y ahora espero ganar ¿Escuchaste hablar del chancro? Yikes Pues es una infección de transmisión sexual Causada por una bacteria Que aparece como heridas en los genitales Que producen pus Y duelen harto Para saber si tienes chancro Debes ir al médico Y él o ella observará por un telescopio Para hacer el diagnóstico Por suerte El chancro puede ser tratado fácilmente con antibióticos Pero siempre es mejor prevenirlo Usando al queridísimo, inigualable, incomparable condón Let's talk about sex baby Let's talk about you and me Let's talk about sex Let's talk about sex Chao, chao Chao, chao Se acabó el martes de Pica Disfruta tus vacaciones Viendo Pica Escríbenos Pero mañana a las 12, ¿no? A las 12, 12 del mediodía En punto Aquí contigo Antecitos de tu almuerzo Si te despiertas para ver Pica Para nada Chao Pica 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 Pica